Hemos detectado ciertos deterioros en la iglesia del cementerio de los remedios que ha provocado la caída de una parte de la cornisa. Por ello, vamos a llevar a cabo trabajos de urgencia para solucionar este problema. Se trabajará en eliminar filtraciones y reparar la cornisa dañada, además de otras actuaciones encaminadas a asegurar la estructura. Contamos en Santa Lucía con una joya que tenemos que cuidar y hacer que los propietarios también mantengan los mausoleos en condiciones óptimas. Por eso, desde la Concejalía estamos informando a los dueños de la necesidad de pequeñas reparaciones en los panteones más deteriorados.